Si no me atrevo, dilo tú Que tengo miedo a dar el paso Y complicarme es mi virtud Todo es tan fácil de tu mano Rópecé, de golpe te besé Y llevando pasos en falso Hasta que llegaste corazón Y se balance con tus abrazos Tanto que he perdido la razón Cuando despierto y veo que es cierto Se ha hecho tarde y no está igual Pues que este mundo nos espere Con lo que cuesta encontrar Alguien que por fin te entiende Atrófese, de golpe te besé Y llevando pasos en falso Hasta que llegaste corazón Y se balance con tus abrazos Tanto que he perdido la razón Cuando despierto y veo que es cierto Te encontré, de golpe te encontré Trópecé, de golpe te besé Y llevando pasos en falso Hasta que llegaste corazón Y se balance con tus abrazos Tanto que he perdido la razón Cuando despierto y veo que es cierto Tanto que he perdido la razón Tanto que he perdido la razón Y se na� Tanto que he perdido la razón